Claro Nicaragua, Empresa Socialmente Responsable y Betulia Foods se unen para apoyar a Pajarito Azul a través de la campaña Juntos Vamos a la Mesa, misma que consiste en donar desayunos para todas las personas que viven en este centro de protección social. Juntos Vamos a la Mesa es la campaña de Betulia Foods y Claro Nicaragua para apoyar a Pajarito Azul. Nos hemos unido para dar momentos de alegría y sobre todo llenar la pancita, el estomaguito de los niños de Pajarito Azul. Nos invitamos a ser parte de esta campaña y apoyar a Pajarito Azul. Hacemos la invitación a que por la compra de Gallo Pinto, Betulia, en sus tiendas de convenios y supermercados, pues sepan que van a contribuir a esta noble causa que nosotros estamos liderando, que estamos impulsando con el apoyo de Claro. Claro es un estandarte en esta iniciativa también y nos está apoyando para poder darle continuidad a lo que nosotros ya teníamos en el tintero, que teníamos planificado desde hace mucho tiempo, gracias a Claro, Claro Empresas, que nos está apoyando en esta noble causa. Pajarito Azul es el hogar de todas las y los pacientes con algunos impedimentos físicos y en situaciones de abandono, que desde hace más de 26 años habitan en este centro, un lugar que les brinda servicios de atención médica, rehabilitación física, acompañamiento pedagógico y atención psicológica. La empresa líder en telecomunicaciones, además de apoyar este proyecto, recolecta víveres, artículos de aseo personal, insumos médicos, entre otros, campaña que organiza de forma interna con sus colaboradores, quienes año con año se solidarizan con cada historia que en el centro habita. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.